El Guacalito y Finca Las Américas presentan al Malet Folclórico Nicaragüense Azul, Enzugala, Nicaragua, Zones de mi Tierra, a beneficio de los niños con cáncer, sábado 24 de agosto, 7 de la noche, Teatro Manuel Artime, invitados especiales, boletos a la venta en evenpride.com o al 305-787-3178, patrocinan. Ayúdanos a ayudar. Malet Folclórico Nicaragüense Azul. Esperación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Hoy se conoció que la dictadura le sigue regalando tierras a los chinos para que exploten minerales. Amaru Ruiz compartió en su cuenta de X la Gaceta donde se publican nuevas concesiones a la empresa china, Nicaragua Chin Chin Lince Minería Group, quien obtuvo una concesión minera en el municipio de San Juan de Limay, en el departamento de Estelí, según el acuerdo ministerial número 024-EMC-M009-2024. Acá está lo que compartió Amaru Ruiz. Según el documento, la empresa nicaragüense Chin Chin Lince, representada por Edwan Shan Liu, presentó una solicitud para una concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Río Dorado, con una superficie de 3.728.71 hectáreas en San Juan de Limay, en Estelí. Así, estas concesiones en condiciones preferenciales cubren 42.000 hectáreas destinadas a la explotación de recursos minerales en diversas regiones del país. Antes de esta aprobación de hoy, la oprobiosa dictadura sandinista había asignado a Chin Lince la concesión del lote Caribe que cubre 2.091 hectáreas en Puerto Cabezas. Eso fue en junio y en abril le otorgó un nuevo lote, el otro lote fue Nuevo Bihagual. Este comprende 36.610 hectáreas en los municipios de Ciuna y Mulucucú, también en el Caribe Norte. Las empresas Songfu Development S.A., Nicaraguan, Chin Chin Lince, Minera Group y Thomas Metal S.A., todas de origen chino, han sido beneficiadas discrecionalmente con concesiones mineras durante el último año. Hacen, es decir, la dictadura le sigue entregando a los chinos enormes cantidades de tierra, renunciando porque ahí no hay tal de soberanía ni nada que le... Ahí es negocio. Los chinos hacen un negocio, Laureano hace negocios, Salvador Mansell hace negocios, todos estos hacen negocios con el oro nicaragüense. Y esto en medio de las sanciones que se le han impuesto a la dictadura en ese sector. Por otro lado, lo cierto es que, no sé si están bypaseando o no están bypaseando, lo cierto es que los chinos están recibiendo enormes concesiones de tierra y eso no es para que los chinos hagan negocio nada más. De eso estemos clarísimos. Aquí hay una mancuerna de la dictadura con los chinos para hacer negocios juntos. Le ponen a merced el territorio nicaragüense para sacar tajada a ellos y para sacar tajada a la dictadura definitivamente. Los sacerdotes de la Iglesia Católica continúan siendo blancos de persecución por parte de la dictadura Ortega Murillo. De acuerdo al último informe que presentó el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más denominado Libertad de Religión en Nicaragua. Voy a algunos detalles de este informe. A la par de las expulsiones e impedimentos, dice el documento, y además el impedimento de ingresos de personas religiosas, el régimen dictatorial ha cancelado la personería jurídica de al menos 419 organizaciones asociadas a la Iglesia Católica y grupos evangélicos. Dice el informe del colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, las organizaciones canceladas responden a 319 denominaciones evangélicas y 57 católicas, entre otras. Estiman que el régimen ha obligado a 34 sacerdotes a salir del país en los primeros cuatro meses del 2024. En total, desde el 2018, hay 222 religiosos desterrados, incluyendo 91 monjas, según estadísticas que ha brindado la investigadora Marta Patricia Molina. El informe añade que la violencia también se ha propagado a la Iglesia Evangélica, no sólo con la detención de los 11 miembros de la organización evangélica Puertas de la Montaña, sino también por la persecución económica a través de multas impuestas por el Ministerio del Interior. Desde junio, han obligado a al menos 20 congregaciones cristianas a pagar sumas de hasta 21.000 Córdoba en multas impuestas de forma arbitraria, y reportan que al menos 21 pastores evangélicos permanecen en el exilio y otros tres pastores fueron impedidos de ingresar al país. Ese es el informe que presentó, en resumen, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Veamos cómo informa la voz de América sobre el destierro de los últimos sacerdotes y la infernal cruzada que tiene la dictadura en contra de la Iglesia Católica y particularmente en el norte, contra la diócesis de Matagalpa y la diócesis de Estelí. En lo que va del mes de agosto, siete sacerdotes han sido desterrados al Vaticano, otros tres permanecen en prisión domiciliaria, y decenas de religiosos son víctimas de asedio, según han documentado diferentes organismos nicaragüenses, entre ellos el colectivo de derechos humanos. En las últimas semanas hemos sido testigos de una alarmante represión contra la Iglesia y la libertad de religión en el país, particularmente contra la Iglesia Católica en la diócesis de Matagalpa. El abogado Salvador Marenco se refiere a la diócesis de Matagalpa, ubicada en el norte de Nicaragua, la cual era administrada por el obispo Rolando Álvarez, quien estuvo más de un año en prisión y posteriormente desterrado a Roma. El gobierno de Nicaragua informó del destierro de varios juras en lo que va de agosto. Siete sacerdotes nicaragüenses que han llegado bien y que han sido recibidos por la Santa Sede. Algunos teólogos consideran que en Nicaragua el matrimonio presidencial tiene un objetivo. La persecución a la Iglesia o el asedio, pues hay que verlo desde los planteamientos ideológicos y políticos que la pareja presidencial tiene, que es imponer partido único, ideología única, criterios únicos de gobierno. Nicaragua sigue en la lista negra de Estados Unidos de los países que violan sistemáticamente la libertad religiosa. Donaldo Hernández, Voz de América. Así informa la Voz de América sobre la persecución a la Iglesia y los últimos acontecimientos. Antes de seguir, recordarles que en Nacatamalnica, Nacatamalnica le ofrece a usted la opción de disfrutar del sabor 100% nicaragüense. Marcando el 786-488-5553, pida lo que quiera de antojitos, el sabor nicaragüense que es único. Puede entrar usted a este código QR que está abajo en el cintillo y que lo lleven al menú. Ahí usted va a ver cómo se despacha riquísimo y se lo llevan hasta la puerta de su casa en tres días hábiles acá en Estados Unidos o en Canadá. Nacatamalnica está esperando por usted para que disfrute del sabor 100% nicaragüense. ¿Cuántos me gustas llevamos, doña Edikel? Cuénteme. ¿Cuántos me gustas llevamos? Dice doña Edikel que a esta hora estamos en... ¿300 cuántos? ¿Qué? ¿Cuántos? 230. Yo creo que vamos a terminar el programa aquí. Hay que darle me gusta al programa. Hay que darle me gusta. Les pido comprensión cuando se trata de la voz de América porque a mí también me choca escuchar gobierno, el presidente Ortega, pero Donaldo Hernández, colega, trabaja para un medio internacional y no puede, con la libertad que tengo yo aquí, decirle el criminal, el violador, el lavador de dinero, el traficante, el violador de mujeres y de niñas. El inconstitucional, el usurpador. Eso solo puedo decir yo, que yo me mido mi espacio, mi libertad de decir las cosas, pero él trabaja para un medio internacional. Les pido por favor comprensión con estas cosas porque a mí también me duelen los oídos y me arden los ojos cuando veo cosas como el presidente Ortega, que esa... Ya saben. Pero por favor, tengamos un poco de consideración. Hablando de cosas inaceptables, de verdad, hoy los cenutrios de la dictadura andan ennotados porque están recordando a los abominables, Fidel Castro y Tomás Borges, creo que están de cumpleaños hoy, eso es lo que pude medio entender. No, no, ya hoy estaban, doña Díker, hoy estaban en algo que no... Yo como estas cosas, no les pongo mucha mente porque me parece que son estupideces elevadas a la máxima potencia. ¿Por qué lo voy a traer a colación? ¿Por qué? Porque me dicen, tiene razón, doña Díker, ¿para qué vas a hablar de eso? Porque yo entiendo que los cenutrios, fanáticos, enajenados, coprófagos, lambiscones, salameros, lisonjeros, zombies, y todo lo que se les pueda atribuir a quienes no piensan, sino que se dejan llevar por una corriente absurda y que les ha lavado el cerebro hasta no dejarles ni una mínima posibilidad de pensar y analizar, a ellos les comprendo que anden con fotos de Fidel, con fotos de Tomás Borges, que Tomás para arriba y que Fidel para abajo. Pero vean esta fotografía, esto se dio hoy en la chanchera, ahí en la asamblea porcina de la dictadura. Pónganme, doña Díker, por favor, la foto. Pónganme la foto, por favor, doña Díker. Pónganme la otra foto y después esta. Adivinen adivinadores quién es esta señora que está aquí. Se llama María Aide Osuna, la que dice que es la presidenta del partido opositor por excelencia en Nicaragua, del partido liberal constitucionalista, el único partido opositor de verdad que hay en Nicaragua. Ahora pónganme la otra fotografía, porque esta está, ya la identificaron en el rostro. Pónganme la otra. Nauseabundo, vomitivo, fétido. ¿Qué clase? ¿Qué clase de desvergüenza? Ah, ya me acordé. Es que esta señora tiene que actuar así porque sus hermanos salieron de la cárcel dos vinculados al crimen organizado, los dos Chepón Osuna y Julio César Osuna. Julio César Osuna era magistrado en el Consejo Supremo Electoral y tramitaba cédulas para narcotraficantes internacionales, entre ellos el Palidejo, que se vio involucrado en el asesinato de Facundo Cabral en Guatemala cuando intentó quitarle la vida a Henry Fariñas, cuñado de Luis Barrantes, uno de los uniformados de la Guardia Sandinista, involucrado sentimentalmente con la hermana de Henry Fariñas y todos en una melcocha bien alegre y Chepón, Chepón me caía bien, digo, porque yo lo conocí en las calles, en alguna, es decir, a Chepón Caracortada, Scarface, como le decían, bueno, a Chepón lo meten en esto porque andaba en este trámite y de repente se ve, como decimos bien en Buen Nicaragüense, enchurutado porque su hermano le dice andaba en este trámite, Chepón era lo que era, andaba y los que lo conocen pues, lo que era, pero el otro si era águila, el otro, el Julio César si era águila, águila, águila y cae preso y como hace la idea Ozuna para que lo saquen, se rinde, se desparrama ante Ortega y le dice comandante yo voy a hacer lo que usted me diga, yo voy a hacer lo que usted me ordene, por favor, quítese los zapatos, quítese los zapatos, sáquese los calcetines, déjeme besarle hasta la última uña de los pies a usted y déjeme a usted compañera alisarle el vello de las axilas embellecerle su rostro acariciarle su diente podrido o sea todo eso yo lo puedo hacer pero saque por favor a mis hermanos de la cárcel y ocurrió ocurrió salieron de la cárcel y desde entonces María y de Ozuna es una alfombra es una felpuda que se pone se tira en el suelo con los pies abiertos y las piernas abiertas para que le pasen encima se orinen encima de ella se limpien los zapatos en ella todo lo que quieran todo lo que quieran con ella entonces esta fotografía pónganmele por favor doña esto que causa asco verdad que causa ganas de vomitar esto nauseabundo fétido podrido tiene que ver con esa promesa de yo voy a hacer lo que usted me ordene yo voy a hacer todo lo que usted me mande voy a ser una fiel militante del frente sandinista nada más que disfrazada como liberal y voy a decir que somos la verdadera oposición que somos el único partido el verdadero partido de oposición que existe en Nicaragua que clase de oposición esta oportunista esta arrastrada poniéndole una flor a Fidel Castro a Fidel Castro y seguramente que le puso foto también le puso flor a Tomás Borges pero esta fue la que miré que hasta una de las zapas hasta una de las zapas de los medios de propaganda dice ay pero así como como ardida ay la ideosuna poniéndole fotos qué asco imagínense ustedes una de las zapas de la dictadura porque realmente es asqueroso por eso es una asamblea porcina porque todos los que están ahí son cerdos son marranos son cochinos son impresentables definitivamente bien seguimos eh subieron los me gusta ah bueno 333 me hizo ya decía yo andamos mal andamos mal hay que darle me gusta al programa con sus me gusta siempre ubíquenos dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales el doctor Alfonso Oviedo Reyes recuerde Alfonso Oviedo Reyes es ese nombre y la firma de American Immigration Bureau la que usted no puede perder en su cabeza que se le quede ahí Alfonso Oviedo Reyes American Immigration Bureau cualquier problema legal migratorio que usted tenga por favor no dude son ellos los que van a ayudar a resolver su problema legal migratorio marque 305-221-6433 o escriba a Oviedo Immigration arroba gmail.com si quiere ir a la oficina 8370 West Flagler Street en la suite número 108 ahí está el doctor Oviedo Reyes y su equipo si no son ellos los que le ayudan a resolver su problema legal migratorio nadie más podrá hacerlo así informa la voz de América sobre el mes de arresto que cumplió la colega periodista Fabiola III ayer lunes sin que las autoridades informen de su paradero y sin que sus familiares hayan podido verla veamos este lunes la periodista Fabiola III cumplió un mes de haber sido detenida por las autoridades nicaragüenses según diversos organismos de derechos humanos como el Instituto Internacional Raza e Igualdad es aún más grave el caso de Fabiola III porque hay una negativa del estado de reconocer la detención de ella del caso de Fabiola III ni la policía nacional ni el Ministerio Público han informado razón por la que algunos organismos la identifican como desaparecida al ser mujer está expuesta a mayores condiciones de vulnerabilidad recordemos que las mujeres en prisión están expuestas a violencia sexual como método de tortura a condiciones de uso del poder por parte de las fuerzas policiales aún más represivas que los hombres organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas han demandado al estado la liberación de la periodista Fabiola III mientras otras fundaciones alertan sobre los riesgos de hacer periodismo en Nicaragua 261 colegas han tenido que exiliarse para poder seguir informando Nicaragua está viviendo sus horas más terribles bajo la represión Fabiola III trabajó en diversos medios de comunicación como el periódico Hoy y la televisora 100% Noticias en los últimos años se había dedicado a un proyecto cultural con el que promovía la lectura Donaldo Hernández Voz de América y efectivamente quienes conocen a Fabiola yo no tengo el placer de conocerla indican que es una mujer que su último proyecto este de fomentar la lectura ¿a quién le hacía daño? Fabiola III con eso a una dictadura que está absolutamente fuera de sí llevándose a quien quiere encerrando a quien quiere persiguiendo a quien quiere es terrible lo que pasa con el periodismo y hablando de periodismo yo les he dicho a ustedes acá que es importantísimo el apoyo de los ciudadanos directamente a los medios de comunicación independientes porque es importantísimo para que podamos sobrevivir para que saquemos la nariz del agua y respiremos y podamos sostenernos en el tiempo en el espacio dando la lucha y la batalla hoy mi colega a quien tanto aprecio Jennifer Ortiz emitió un comunicado dramático indicando que están en una huelga informativa porque se les hace imposible seguir informando diario es decir Nicaragua investiga que uno de los medios que yo más respeto en Nicaragua por su trabajo de profundidad por su trabajo limpio por su trabajo de investigación por su faceta de periodismo histórico de presentar historias es un medio que tiene un peso particular de una enorme calidad y Jennifer hoy ha publicado este comunicado que ustedes van a tener en pantalla a continuación que me parece a mí que desde el inicio se trata de un asunto que nos debe llamar a la reflexión porque yo lo he hecho acá y nuevamente hay que retomarlo porque imaginémonos por un momento un país en este caso Nicaragua sin medios de comunicación independientes yo les dije a ustedes una vez levántese haga el ejercicio que usted se levanta en la mañana busca los medios de comunicación independientes que habitualmente lee o ve o escucha para mantenerse cerca a lo que pasa en nuestro país o estando en Nicaragua para saber lo que pasa en diferentes zonas de nuestro país o lo que la dictadura sigue haciendo y lo que está pasando a nivel internacional el tema de los derechos humanos como se denuncia lo que pasa en nuestra querida y sufrida en Nicaragua entonces yo he dicho que si haces el ejercicio y de repente te das cuenta que buscas a 100% noticias y ya no está como no estuvo en algún momento que buscas a confidencial y ya no está que buscas a la prensa y ya no está que buscas expediente público y ya no está que buscas a Nicaragua actual que ya no está también esa si es verdad ya no está los muchachos dejaron de circular o de presentar noticias porque no han podido autosostenerse que buscas café con voz y no está que buscas artículo 66 y no está hagan el ejercicio por un momento por el amor de Dios y pero asuman esa realidad asumanla como cierta que sentirían que sentirían porque de pronto como periodista yo siento que nos podría pasar como aquella relación de amor en la cual nos damos cuenta de lo que perdemos hasta que lo hasta que lo perdemos es como cuando terminas la relación y sentís un luto terrible y comenzás a tratar de recuperar lo que perdiste pero ya no podés hacerlo porque se fue la relación se terminó y lo grafico de esa manera tan dramática porque efectivamente eso es lo que podría pasar si los ciudadanos nicaragüenses porque aquí y déjenme decirle aquí ha habido una campaña de la dictadura porque es la dictadura y nos detesta estamos claro que nos detesten por lo que hacemos por lo que decimos por lo que batallamos por lo que resistimos somos el único el único estamento de la sociedad nicaragüense que se mantiene cohesionado independientemente de que pensemos para el norte para el sur para el este y para el oeste nuestro objetivo es la dictadura pero fuera de la dictadura también ha habido una campaña de gente que dice que lucha contra la dictadura pero que ataca a los medios independientes solo porque no repetimos lo que ellos quieren que digamos y no lo vamos a hacer ¿saben por qué no lo vamos a hacer? porque no somos repetidoras de nadie y aunque nos tilden de X y de Y no me interesa me interesa decir la verdad y cuando a mí me he dicho mira pero cuando hablas de la verdad no te referías a esto a todos les he dicho la verdad yo aquí a todos pero sigo porque el llamado es de Jennifer y me molesto y me exalto porque es más o sea hace una hora y algo que postee en las diferentes redes que tenemos nosotros en TikTok en Facebook en X en nuestro canal de YouTube aparecen unos que dicen que son democráticos y que piden espacio en los medios para que les ayudemos con sus causas diciendo que somos MRS que les ayude el MRS que el MRS para arriba y el MRS para abajo a mí el MRS jamás me ha dado un peso ni me va a dar un peso porque no me interesa que me den ningún peso aquí este medio por lo menos café con vos este medio sobrevive porque tiene una audiencia que le es fiel vivo de las reproducciones de mi canal de YouTube vivo de mis Patreon vivo de lo que hago en mi trabajo y vivo del trabajo que hace mi esposa por la mañana pero hay una una cantidad de lenguarras que hasta piden y después ayúdame pipito ayúdame para esta cosa ayúdame y son tan hipócritas que se van a los otros medios a los que dicen detestar a los que dicen que son medios del MRS y van a pedir ayuda son gente que vive volándole más riata a los que están tratando de hacer algo contra la dictadura y a los medios de comunicación incluso a los defensores de derechos humanos que a la misma dictadura pareciera incluso que les pagan para eso a algunos de ellos pero bueno sigo con Jennifer con su comunicado esta foto que es icónica de parte de ella esta es la foto en la cual Jennifer retrocede mientras le da cobertura a la orden de la dictadura de secuestrar a Cristiana Chamorro esta es la fotografía de ese momento entonces dice Jennifer en su en su mensaje desde Nicaragua investiga a los periodistas perdón aquí comienza a los periodistas siempre se nos dice fuerza ánimo resistan muchas veces que valiente pero toda lucha te lleva a un cansancio y a un punto de quiebre y al igual que cada persona que nos lee también tenemos responsabilidades familiares y cargos emocionales los cuales debemos sobrellevar tenemos muchos frentes de batalla pero los dos que más nos cuestan son el régimen que nos obligó al exilio nos declaró criminales nos desnacionalizó y nos persigue cada día y quienes dicen valorar la democracia y el trabajo de la prensa libre pero se rehusan a pagar una membresía o apoyar nuestra continuidad de alguna manera así como aquellas organizaciones que pueden hacer algo por el periodismo pero no están al ritmo de nuestra realidad y de nuestros desafíos hoy Nicaragua investiga se declara en huelga se declara en huelga no publicaremos contenido por una semana vamos a permitir que el país sepa como se ve con un medio menos y ojalá un día no seamos más los que nos apaguemos y no por una semana sino por siempre gracias a todas las personas que nos han permitido llegar donde estamos creemos firmemente que somos un medio necesario y esta huelga es por nuestro equipo pero también por todos aquellos que merecen información dentro de Nicaragua y que necesitan un espacio donde sus voces sean escuchadas Jennifer Ortiz directora de Nicaragua investiga entonces a ver hay que decir una huelga es decir Jennifer se detiene y ese freno es para que usted que lee sus trabajos que lee sus investigaciones que lee su periodismo de profundidad piense si es importante y si vale la pena como ciudadano que ama la libertad como ciudadano que aspira a que la democracia vuelva a nuestro país que aspira a que las libertades todas vuelvan con la democracia a nuestro país si creen que vale la pena de pronto también apoyar a Jennifer porque ya Jennifer se suma a Nicaragua actual es una semana nada más la que va a estar fuera pero nadie dice que esa semana se puede convertir en dos semanas después en un mes y alguien me decía un colega más temprano pero yo no estoy de acuerdo con que le digamos a la dictadura que estamos languideciendo que le digamos a la dictadura que estamos necesitados que estamos asfixiados yo le decía yo creo que si es necesario porque la gente debe saber que como menciona Jennifer nosotros somos seres humanos Jennifer es madre de cuatro hijos tiene sus problemas personales como los tengo yo como los tienen todos los periodistas y comunicadores como cualquier ciudadano que también es médico y tiene su problema en la casa es arquitecto y tiene sus problemas en el vecindario es abogado y su hijo tiene problemas con el alcohol o con la droga y uno dice yo lo he dicho en más de una ocasión cuando me han entrevistado sobre el trabajo de los medios de comunicación en Nicaragua pudimos haber decidido hacer cualquier cosa ustedes que nos ven aquí que son migrantes en los Estados Unidos no nos van a dejar mentir aquí podemos trabajar de cualquier cosa de lo que sea y vamos a traer el sustento a nuestros hogares la pregunta es cerramos nosotros el capítulo de Nicaragua cerramos la puerta nosotros los periodistas independientes cerramos la puerta de ese capítulo y nos dedicamos a hacer lo que nos ayude a sobrevivir y que la dictadura celebre y haga lo que quiera sin que nadie pueda denunciarlo y que celebren y digan al fin establecimos el apagón total como quiere Maduro en Venezuela o sea yo de verdad le llamo siempre le llamo siempre a que reflexionen porque los periodistas y los medios de comunicación independientes que estamos desde el exterior desde el 2018 peleando con las uñas con lo que se puede yo les he dicho acá cuando les pido que sean Patreon por ejemplo que piensen en en que nosotros también nos levantamos con las llantas ponchadas pero pensamos en los que a mi por lo menos y ha sido mi ejercicio de siempre pienso en los que están presos en los 151 y más en los miles que estamos en el exilio y que tenemos que volver a Nicaragua porque no hemos cometido delito y porque nuestro país es de todos nosotros no es de una camorra y un grupito de matones y eso me sirve para a mi como choque de energía para levantarme otra vez y vamos duele duele Jennifer es una gran periodista Nicaragua investiga es un gran medio tenemos que apoyarlo tenemos que crear conciencia nosotros mismos porque había escuchado y me he encontrado con gente a veces en las redes que son bien exigentes con los medios de comunicación independientes en Nicaragua pero a la hora de cerrar filas y apoyarles ponen cualquier pretexto para decir que no ponen cualquier pretexto para decir que no y son bravos a exigir calidad y son bravos a exigir espacio y son bravos a criticar cuando nos equivocamos porque también nos equivocamos pero hombre de verdad veamos al país en oscurana y cuando nos veamos en oscurana van a decir tratemos de ayudar y a lo mejor cuando lleguemos a buscar a esa persona nos va a decir sabes que ya no quiero hacer eso ya no quiero hacer eso me tuve que arrancar el corazón como Juan Daniel Treminio de coyuntura que tuvo que vender su computadora para poder salir de Nicaragua y arrancar su vida en otro país tuvo que vender su computadora y cerrar su carrera a 10 años de periodista Víctor Ticaya está preso más de 260 periodistas estamos en el exilio y vienen unos farsantes unos mentecatos a atacar a los medios de comunicación que hacemos lo que podemos y se arrechan porque no decimos lo que ellos quieren que digamos no somos cajas repetidoras ni altoparlantes de gente que solamente quiere extremos y creo y creo que es importantísimo que cobremos conciencia todos del papel que jugamos cada uno el ciudadano tiene un papel tiene un rol no puede salir a protestar ok no puede salir a protestar pero puede apoyar a los medios y eso no le afecta en nada su integridad no pone en peligro su vida no pone en peligro nada y además no estamos pidiendo cantidades estamos pidiendo aporte ustedes pónganse a pensar de pronto que a Jennifer le pongan un dólar cada uno de ustedes yo he visto las reproducciones de los trabajos de Jennifer en minutos 20 mil 30 mil 50 mil reproducciones 100 mil 150 mil medio millón entonces uno dice esperate un momentito y a donde están las personas que disfrutan de su trabajo que lo disfrutan que lo leen que lo sienten y dicen que buen trabajo de periodismo es este a donde están y no estoy diciendo que nadie estoy diciendo que hay una buena parte de los nicaragüenses que nos ven y que nos siguen que necesitamos que nos apoyen que necesitamos que nos empujen es difícil esto más de lo que ustedes creen la prensa un día como hoy dejó de circular en papel en Nicaragua hace tres años en el 2021 hoy Nicaragua hace tres años se quedó sin la prensa en las calles y en Nicaragua el que está dentro me acaban de decir mis amigos no hay nada si vos no tenés redes me dice y no estás siguiendo las redes y si no siguen a ustedes me dicen los medios que están no hay nada no hay información más que lo que dice la dictadura entonces de verdad nicaragüenses que nos ven necesitamos de verdad que hagamos el trabajo juntos esta es una tarea de todos nosotros no es solamente de los periodistas de los defensores de derechos humanos yo no me meto con grupos políticos porque no me interesa eso ni les hago llamados a los políticos porque no me interesa son una decepción todos todos pero le hago un llamado a usted que estoy seguro que tiene una simpatía con nosotros y por eso nos está viendo y por eso nos aprecia pero necesitamos empujar la causa juntos esto de Nicaragua investiga Nicaragua actual lo de coyuntura los colegas periodistas que están rodeados por matones de la guardia sandinista y que no los dejan ni siquiera salir a la acera de su casa que tienen que firmar un documento porque tienen casa por cárcel que manden una fotografía para ver que es lo que están haciendo que manden un video para que demuestren que están en su casa y que no han huido son cosas horribles las que nos están pasando por eso es que o sea no lo golpea esto hoy es martes el jueves si ustedes quieren y gustan vamos a hacer el jueves de redes superchad y a más telefónica para ayudar a Jennifer y a Nicaragua investiga una vez más a ustedes a mis seguidores a esta generosa familia que toda la vida desde que estamos acá nos han dicho presente una vez más apelo a que lo hagamos juntos a que lo hagamos juntos a veces toca redoblar los esfuerzos y vale la pena porque Jennifer y Nicaragua investiga son de los que han dado la batalla el todo por el todo Jennifer un atentado en su casa en Nicaragua salió yendo con sus hijos se separó de su familia vive en Costa Rica pudo darse dedicado a cualquier cosa es más puede ponerle freno al asunto si sabes que no quiero saber nada de esto y todo esto queda para la historia te daría esto para la historia así que eh los invito a que el jueves de redes y superchat apoyemos todos lo que podamos con lo que podamos a Jennifer a Jennifer Ortiz y al equipo de Nicaragua investiga a quien le mandamos un abrazo nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento por su trabajo es un gran trabajo el que hace y ella a la cabeza con un periodista muy inteligente muy capaz a quien admiramos muchísimo bueno perdónenme pero tenía que hacerlo de esta manera porque me reflejo en ella me veo en ella aquí si no fuera porque Doña Díquel está sentada en ese escritorio también en este programa yo hubiese desaparecido de todo corazón se los digo y con toda la franqueza si no fuera porque Doña Díquel trabaja conmigo hombro a hombro ya nosotros seríamos historia también entonces el jueves le vamos a le vamos a dar una una empujada ¿no? a Jennifer y a su equipo de Nicaragua investiga bien ¿cuánto me gusta llevamos Doña Díquel? perdónenme Doña Díquel me está haciendo siempre seña que me baje un poquito porque 570 me gustas vamos a seguir subiendo vamos a seguir subiendo porque dice Osvaldo Gilberto solo leo uno uno Luis mientras sigan sigan entrevistando sandinistas el pueblo no apoyará porque Nicaragua nos hartamos del sandinismo nos tienen harto te felicito Osvaldo no apoyé porque si esa es tu percepción yo la respeto pero no la comparto aquí entrevistamos a todos los que quieren que los entrevistemos es más te reto aquí te reto poneme una lista de 10 personas de derecha que no sean sandinistas ¿verdad? según vos que estén dispuestos a dar la cara para una entrevista te leo y voy a quedarme esperando aquí te leo 10 dispuestos a dar entrevistas que no sean los que aparecen en todas partes que vos decís que todos son sandinistas entonces o MRS te leo te leo 10 para tenerlos aquí Doña Díquel no 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 10 porque ahí hay si miramos para el otro lado ahí está un montón de gente pero 10 para tenerlos aquí como fuentes a consultar fuentes a entrevistar y nosotros claro por supuesto que los los tomamos en cuenta no 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 eso eso es otra cosa no 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 yo no voy a descalificar a la gente de entrada si manda 10 a los 10 los voy a llamar me mandas también esos contactos mencioname los 10 y después me escribís por correo a café con voz uno arroba gmail punto com y me mandas por ahí de nuevo café con voz uno arroba gmail punto com y me mandas por ahí los contactos de cada uno y no solamente eso me ayudas por favor a decirles que yo los voy a llamar para entrevistarlos y que estén en disposición el día que necesitemos hablar de cualquier tema de los que ellos tengan capacidad de responder para llamarlos eso es todo eso es todo así que te leo por acá me voy a quedar esperando este oíste opaldo vamos a esperar a que opaldo nos plantea ahí su punto vamos con venezuela tarán lula a través comienzo con esto comentario lula a través de su asesor de asuntos exteriores celso amorín propone repetir las elecciones en venezuela tarán sorpresa lópez obrador dice por su lado no vamos a dialogar ni con luna ni con petro porque estamos esperando que el tribunal supremo de justicia de venezuela resuelva lo que está pendiente tarán otro acto inesperado sorpresivo del que nadie sabe nada no pero bueno ayer al igual que pasa con nicaragua y repetimos que se trata del guión el guión el guión otra vez el guión ayer el el vulgarazo el el rascuache el el cualquier cosa Jorge Rodríguez que hace el papel de Gustavo Porras en la asamblea porcina venezolana anunció adivine adivinador que van contra las ONGs han visto eso en nicaragua escuchen nosotros nos vamos a poner de inmediato a discutir a partir del día de mañana en segunda instancia la ley de fiscalización actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro que están reglamentadas en casi todas partes del mundo pero en Venezuela no y hay organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja que funcionan prestando un servicio a las personas pero hay muchas organizaciones no gubernamentales que son la fachada para el financiamiento de acciones terroristas y de acciones como la de los llamados comanditos le suena ley de agentes extranjeros ONGs más de 3.500 decapitadas de Nicaragua ayer se volaron a Cáritas de Matagalpa entre otras 15 bajo el argumento de que no cumplen con la ley de organizaciones sin fines de lucro no presentan la junta directiva exactamente lo mismo exactamente lo mismo Maduro en su actuar esquizofrénico y paranoico casi casi demencial y con esto no quiero decir que está loco pero es casi casi demencial lo que hace señala a los chinos porque quien es el dueño de tiktok china ok ok yo no no sé doña de que el cienso es compadre hablado yo no lo sé lo que si dice es que señala a los chinos de tiktok o a los tiktok que son de china a tiktok la red social de ser inmoral y de apoyar el fascismo en el mundo porque le quitó ayer mientras estaba al aire en una actividad en tiempo real le dijo está bloqueada tu cuenta veamos lo que dice este jefe del cartel de los soles nicolás maduro tiktok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto por una semana me acaba de suspender ahorita en tiempo real y me mandaron esto tiktok tiktok miren lo inmoral que es tiktok y acuso a los directivos y dueños de tiktok a nivel mundial de querer la guerra civil en venezuela de apoyar el fascismo en américa latina y en el mundo ellos son responsables de la llegada de mi ley y de los fascistas tienen una alianza tiktok con el fascismo en venezuela y en américa latina eso es para que se distraigan y que no se acuerden de que los chinos están duplicando actas es posible es posible dice Osvaldo aquí está la lista de Osvaldo para que vean que lo leo y que aquí no ando con Lenín Salamanca Lenín Salablanca no es Salamanca es Salablanca ya lo hemos tenido a Lenín por acá y estoy seguro que si lo llamo otra vez nos va a acompañar Lenín mamá grande también le hemos entrevistado a lo mejor no lo has visto porque entrevistamos a todos los afrodescendientes de un lado y de otro dice Jader Vázquez yo he entrevistado a la mamá de Gerald es lo mismo digo yo ¿no? porque los dos son padres de una víctima mortal de la dictadura en la iglesia de Jesús de Divina Misericordia Milton González el tranque que no lo han visto ustedes ¿cuántas veces me ha venido Milton al programa? ¿cuántas? y si me lo pide yo con muchísimo gusto le abro el espacio y él lo sabe y lo sabe bien si no pregunten ni a él cuando yo le he dicho que no a una entrevista hasta ahí me quedo ya de ir a Córdoba la mamá del niño Córdoba dos veces le he entrevistado acá a Orlandito mi persona y por qué no me has dicho a ver contame contame de qué quieres hablar que sos politólogo economista a ver este cualquier cosa ¿no? pero decime el sociólogo Martínez el psicólogo Martínez lo entrevisté para cuando Monseñor Álvarez lo presentaron y él me ayudó a entender desde el punto de vista visual qué miraba en el paciente Rolando Álvarez decir lo que me mencionaba yo ¿a quién ha estado? ¿o es que no los has visto o que quieres ver nada más lo que quieres ver? es diferente ¿no? y la coyuntura es la que dice a quién entrevistar yo necesito hablar de relaciones internacionales busco por ejemplo nuestro invitado hoy es un invitado primera y no y también será que Hugo Hacha es sandinista MRS digo yo pues todos los que todos los que todos los que pusiste aquí a todos los entrevistados o sea a todos pero pero de nuevo o sea gracias por la sugerencia pero aquí los hemos entrevistado aquí los hemos entrevistado por otro lado María Corina Machado me sorprende por lo convencida que se escucha en este video indicando que Edmundo González Urrutia el presidente electo por los venezolanos en elección del 28 de julio va a asumir la presidencia va a ser embestido como presidente el 10 de enero y que va a ser el nuevo jefe del ejército en Venezuela veamos González Urrutia será el nuevo jefe de estado y el nuevo comandante en jefe de las fuerzas armadas nacionales y eso depende de lo que hagamos todos yo confío en el pueblo de Venezuela y por eso sé que el 10 de enero tendremos un nuevo presidente y un nuevo comandante en jefe increíble como María Corina habla de manera tan a plomo que uno mira el mundo ya con la banda presidencial de Venezuela y tiene que ver con la firmeza estos trucos de diálogo para repetir las elecciones eso nada que ver nada que ver el sábado 17 de agosto la marcha mundial convocada por Edmundo González y por María Corina Machado tiene en diferentes partes de Estados Unidos cita lugar de cita acá en Miami por ejemplo que quieran ir aquí en Miami aquí está el flyer va a ser en el Bayfront Park que está en la 301 North de Biscayne Boulevard a partir de las 4 de la tarde imprime tu acta y llévala con tu bandera nos movilizamos en Venezuela y en todo el mundo nos vemos el 17 pásalo vamos a dice gran protesta mundial por la verdad gloria al bravo pueblo en Miami en el Bayfront Park 301 North Biscayne Boulevard ahí a las 4 de la tarde ya saben ustedes entonces donde va a ser la cita hablando de Petro se quiere Petro atribuir el derecho de usar el dinero de los ahorrantes oiga bien esto socialismo puro y duro el dinero de los ahorrantes para financiar al Estado para financiar al Estado de Colombia vean ustedes que propuesta más linda esta a ver don Yadig póngame por favor al inefable Gustavo Petro es que el ahorro del público que está quieto en los bancos o la cartera que se está deteriorando de manera creciente por la tasa de interés alta la podamos mitigar a partir de llevar una parte de ese ahorro público a Bancoldex a Banco Agrario o Finagro al Fondo Nacional del ahorro para traducirlo hacia los sectores de la producción industriales agrarios de mejoramiento de vivienda y de vivienda e incluso yo diría de turismo que le parece tal propuesta agarrar los billetes de la gente que están en los bancos para financiar al Estado y a cuentas de que increíble no es que pero es que la mente la mente del socialismo el socialista siempre está buscando como agarrar el del otro para repartirlo entre todos así es así que son bravos a eso Iván Duque el expresidente de Colombia dice de tipo tal loco no le dan caso vean ahora lo que quiere el gobierno es obligar a los bancos a hacer inversiones en los temas en los cuales el gobierno quiere que se inviertan los recursos sin que tengamos claro número uno ni cuáles son los riesgos ni cuáles son los beneficios y sobre todo llevar a la fuerza a que los bancos prácticamente constreñidos tengan que utilizar el ahorro de todos los colombianos para ese propósito eso que es una especie también de corralito al igual que pasó con la reforma pensional donde quieren llevarse la mayoría de las personas a que entren a colpensiones coger los recursos y volverlos un cajero automático del gobierno estas inversiones forzosas son el inicio del concepto del expropiese porque quieren echarle mano al ahorro a los ciudadanos para poder financiar todas las barbaridades fiscales que el gobierno hoy no puede porque no tiene los recursos y porque se tiene que someter a la regla fiscal así que el mensaje es muy sencillo todos tenemos que buscar que el congreso de la república y también el sistema de cortes en colombia tumbe ese despropósito que es el proyecto de ley de inversiones forzosas es decir se quieren robar el dinero del público en los bancos una cosa descarada de parte de petro y su pandilla y su pacotilla Ucrania ha sorprendido a Rusia ha ocupado en una incursión inesperada ha ocupado territorio ruso en más de mil kilómetros cuadrados tiene el control Ucrania en territorio ruso de por lo menos 28 poblaciones veamos como informa de esto Euronews Las tropas ucranianas ganan terreno en Rusia mientras se intensifican los combates en la región de Kursk Miles de soldados ucranianos han avanzado hasta 30 kilómetros dentro de Rusia en los últimos seis días en lo que se ha convertido en su incursión más importante desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022 Imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa ruso supuestamente muestran a sus fuerzas armadas combatiendo a tropas ucranianas en Kursk La incursión sin precedentes de Ucrania es la mayor de su tipo desde que estalló el conflicto y pilló a Moscú completamente desprevenida Desde entonces los líderes militares rusos se han apresurado a contener la ofensiva ucraniana Los objetivos exactos de la operación siguen sin estar claros y los oficiales militares ucranianos han adoptado una política de secretismo presumiblemente para asegurar su éxito Decenas de miles de residentes rusos han sido evacuados desde que comenzaron los combates en Kursk y miles han recibido ayuda de la Cruz Roja rusa que han establecido centros de alojamiento temporales en varias zonas a medida a medida que los combates se intensifican dentro de Rusia su país vecino Bielorrusia ha enviado tanques a su frontera con Ucrania para poder responder a cualquier posible provocación ha dicho el canciller ucraniano que no es que quieren quedarse con el territorio ruso que están ocupando hasta ahora sino estar en una mejor posición para decirle a Rusia que si quiere acabar con la guerra en buenos términos entonces que deje de ocupar los territorios que ha venido desde que inició la invasión que los vaya desocupando y entonces este territorio también será desocupado en Rusia antes de ir a la pausa los invitamos a esta a este foro que Expediente Público está promoviendo un conversatorio Educar para la Democracia esto va a ser el viernes 16 de agosto de 2024 a las 10 de la mañana hora de Centroamérica transmisión en vivo a través de las redes de Expediente Público y Expediente Abierto ahí ustedes ven a los participantes el doctor Ernesto Medina el doctor Oscar René Vargas y la joven Samantha Girón excarcelada política la moderadora será Evelyn Pinto excarcelada política y becaria de Expediente abierto viernes perdón viernes viernes 16 de agosto a las 10 de la mañana hora de Centroamérica así que les invitamos a que participen de este conversatorio recuerde que don Mario Vallecillo espera que usted quiera su plan de asistencia funeraria marcando el 305-439-6524 un plan con 70 años de experiencia y que cubre a Estados Unidos Centroamérica Centroamérica Suramérica México y el Caribe excepto Cuba la tarifa arredular aplica en 45 estados de Estados Unidos y en Washington DC y la tarifa especial aplica acá en la Florida en las Carolinas Norte y Sur Nueva York, California y Puerto Rico marquen el teléfono y no se quede sin su plan de asistencia funeraria recuerde que están entre las opciones el plan de repatriación el plan retorno si un familiar nuestro muere en el exterior si usted lo cubre con el plan entonces pueden repatriar el cuerpo de su familiar hasta Nicaragua así es el caso y usted como titular del plan puede acompañar con un boleto ya cubierto verdad para verificar que todo lo que usted firmó es cumplido a cabalidad por Assure for Life el plan de asistencia funeraria por excelencia hágase Patreon www.patreon.com pleca café con vos recuerde que usted nosotros podemos seguir superando el apago informativo rompiendo el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación tenemos dos Patreon hasta ahora recuerden que tenemos la meta es 5 por cada mes y vamos a ver si usted se anima a apoyarnos con sumarse a la familia de los Patreon desde 3 dólares mensuales recuerde que acá el esfuerzo debemos hacerlo entre todos y los me gustas por donde están doña Diquil los me gustas están a esta hora en vivo antes de ir a la pausa y volver con el doctor Hugo Hacha en 660 vamos a seguir dándole me gusta sigamos dándole me gusta y alcancemos siempre las mejores las mejores posiciones en los programas de plataformas digitales los más comentados los más gustados ahí se ubica siempre Café con Voz pausa comercial y volvemos con nuestro invitado el especialista en temas de seguridad global y analista político el doctor Hugo Hacha ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz de la noche